En un operativo de inteligencia, tropas del GAULA Militar junto con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI localizaron un depósito ilegal en la vereda Cuatro Bocas de Barranca Bermeja, presuntamente perteneciente al Frente 12. En el lugar encontraron elementos relacionados con las actividades ilícitas de este grupo al margen de la ley. Tras un trabajo de inteligencia, tropas del Grupo GAULA Santander de la 5ª Brigada del Ejército Nacional en la vereda Cuatro Bocas del municipio de Barranca Bermeja Santander ha logrado la incautación de material de guerra, intendencia, inteligencia militar, comunicaciones y estupefacientes tras lograr la ubicación de un depósito ilegal perteneciente al autodenominado Frente 12 de las FARC. El hallazgo se produjo tras una serie de capturas realizadas días anteriores contra miembros de esta organización. Este trabajo de inteligencia ha venido de la mano por nuestro Cuerpo Técnico de Investigación, quienes han sido los que han coayudado en el proceso de judicialización y de inteligencia para la obtención de este resultado operacional. Colombianos, santandereanos, línea 147, sigan colaborando, sigan apoyando para garantizar la seguridad y la tranquilidad del pueblo santandereano. Según reportes de las autoridades, este grupo se dedica a intimidar a la comunidad mediante extorsiones a gremios y contratistas.